Lo que hizo Cristina o Néstor, ¿no fue también un negocio político, digamos, armar una grieta, el que no opinaban como ellos o como vos, es un enemigo? Siempre que los gobiernos afectan intereses del establishment, se genera una grieta, porque hay un montón de gente colada detrás de esa estratificación de la sociedad en la que tienen intereses que cuidar. Ustedes trabajan para un holding mediático. ¿Ustedes sabían que Clarín se va a ver beneficiado porque es licenciataria de cable y de señales que van a ver beneficiadas si no tienen que pagar el gravamen del 0.5% de los ingresos por publicidad? Ahora, Gerardo... Pero no respondiste lo que yo te pregunté. ¿Cómo que no? El negocio de Cristina y de Néstor, el negocio político, no fue a abrir la regla de la grieta. Cristina es una chorra, hija de puta, y Néstor se murió. Listo, ya está. Terminemos con el pasado. Hablemos del choreo al Inca hoy. Hablemos de que se cierra Dalmine Campana hoy. Hoy esto profundiza la grieta. Algunos analistas dicen que convendría que Cristina se presente. Que es funcional a Macri, digamos. ¿Y vos qué opinás? ¿Vos qué pensás? No, yo no sé. Soy un simple, un humilde actor. La verdad es que no tengo conocimiento. No pertenezco a ninguna agrupación. No soy de la Cámpora. No soy kirchnerista. ¿Y qué sos? Peronista argentino. Un ciudadano libre. Bueno, vos fijate que muchos peronistas... Pichetto es el ejemplo que fue presidente Bloch. Que dice, yo fui... Yo soy peronista, entonces fui peronista de Perón. Peronista de Menem. Peronista de Duarte. Peronista de la tendencia, más que de Perón. ¿Vos también sos peronista? Yo me fui de la plaza el día que Perón nos echó. ¿Querés que se cierre la grieta? O decís, no, yo vivo fantástico en este país con grieta. No, ¿cómo voy a vivir fantástico? No, quiero que se cierre la grieta y pienso como todo... Suscribo todo lo que dijo Pacho. ¿Y por dónde empezarías? Y a pesar de todo lo que digo, deseo, y tengo que seguir teniendo esperanza porque quedan tres años de gobierno, dos años y un poco largo, y la verdad es que no quiero que dejen el tendal, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, que no se acabe el cine argentino. No, no, no.